No, no sé, estamos hablando de un tema complicado Estamos hablando de un tema complicado Dos tíos, dos tíos, que no sean mariquitas A la hora simplemente de saludarse Y comiéndose la polla No sé los tres, seguís riendo Ahora, 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 seguís riendo con el buen rollo de siempre Pero ahora estáis riendo como diciendo ayer Ahora hay que hablar de esos públicos Yo lo haría, yo lo haría Yo lo haría Si es por expresar de una manera nueva y original El valor de la amistad O sea, si lo piensas Hay gestos que se han quedado anticuados O sea, hay gestos que a fuerza de utilizarlos Pierden su significado O sea, por ejemplo O sea, darse la mano a mierda esa de darse la mano O sea, digo, digo Quiero demostrarle a este tío Que le valoro y que le estimo Pero tampoco quiero quedarme en lo típico ¿Qué hago? Te como la polla O menos Pero se tocaría guapa Estamos tratando un tema Si de repente te pones nervioso, ¿eh, David? Como diciendo Joder, le tenía que haber chupado el pesón antes Es que ahora ya es comer pollas Ahora estás pensando Si hubiera tenido un poco de reflejo Me hubiera chupado el pesón Y me hubiera dejado en paz Es que ahora ya es comer pollas Yo estoy comiendo Yo hablando de comer pollas Y vosotros no, no Aún no Comer pollas Como usted antes, ¿no? Porque si no le creen Es mi día a día Está hablando de comer pollas Es que le he pagado una copa Y quiero que hablen de cosas Que yo no sepa Pero Siento por Tanto no había aguantado ya Y yo continúo Y tú sos al punto Ahí con Como diciendo Pero las tías comen pollas Yo no lo sabía ¿Cuántos años me pareces? ¿Qué mierda es esta? Perdón Me miras como diciéndose Sí, se me había ocurrido a mí Pero no Pero pensé que era una paranoia mía Como que alguna vez En tu intimidad Un día fumaste mucho Y te imaginaste Que las tías comen pollas Pero dijiste No, seguro que no se habrías contado A ninguno de tus colegas No me entiendan Este es un rollo muy mío Y no creo Y de repente Oye aquí sale el tema Y tú Es verdad Y ella mirándote fijamente Tú no lo estabas viendo Pero yo todo el rato Este bromeando contigo Y ella ahí mirándote Como diciendo Sí Y nunca me había atrevido A proponértelo Pero me alegro De que salga el día Perdón A lo mejor esta noche hay suerte Bueno, pues Ahora la pelota es en tu campo Y esta noche hay suerte Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está